Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Mayoras Mask acá en el baúl del Orlo. Yo por supuesto soy el Orlo y bueno, antes de nada, necesito quitarme mi máscara. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar en el 86.1 en BWIN, quienes nos estén escuchando en este momento en vivo. Y también nos podrán ver a través de la señal de NRGeek en la televisión. Así que están más que bienvenidos a ver el episodio de hoy día que, a diferencia del episodio anterior, en esta ocasión sí vamos a poder avanzar un poco en el juego. El anterior fue más que nada la intro, el primer ciclo, conseguir un par de objetos. Y bueno, ahora ya vamos a poder partir con nuestra glitch, o mejor dicho, con esta partida que la gracia va a ser un poco que vamos a destruir el orden en el que inicialmente se pasa el juego. Por supuesto, la idea de todos los Zelda, o por lo menos de los Zelda más lineales, es ir pasando todas las mazmorras como la introductoria, después primera, segunda, bla, 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 hasta el final. Nosotros no vamos a hacer eso, la vamos a pasar en el orden que queramos y, por supuesto, vamos a aprovecharnos de distintos glitches y de distintos exploits de las físicas del juego para hacer esto. Así que, con esa introducción ya podemos pasar a jugar. Nos están escuchando con esta música un poquito sombría. Pero bueno, vamos a ver ya. Tenemos acá la maravillosa luna gigante. Y, por supuesto, la pantalla de título del juego. Quienes nos estén mirando en pantalla, en televisión podrán ver este episodio ya. Podrán verlo más que escucharlo solamente. Así que, comencemos. Bueno, nuestro control se confunde un poco con mi camisa, así que... Recuérdenme para la próxima no traer una camisa que sea tan... ...igual a la siguiente. Partamos. Bien. El objetivo de esta ocasión va a ser conseguirnos unas 6 o 7 máscaras. Bueno, esta va a ser la máscara de la granada, la máscara de café, la máscara del circo. Y, si tenemos algo de suerte y nos funcionan bien los glitches, vamos a conseguirnos también la máscara de Sora. Así es, la máscara de Sora en el primer ciclo. Bueno, acá para conseguirnos este objeto necesitamos una máscara de... En realidad no la necesitamos, pero nos viene muy bien. Aquí... ¡Aaah! Link sufriendo, pobrecito. Nuestro amigo Nico detrás de cámaras está imitando las transformaciones. Porque, por supuesto, nosotros dijimos que... ...para que este gameplay funcionara bien, él tenía que imitar todo lo que hiciera Link. Así que... ...ustedes no lo verán, pero yo sí lo veré. Está imitando el meme, nos dice. El meme de Black Boo con el doblaje. ¡Ya antojaron! No, pero... Yo digo que no. Yo digo que está imitando a Link. Así que, bueno. Por acá nos podemos conseguir... ...la máscara... ...de la granada. Pero primero vamos a conseguirnos... ...ese objeto de ahí arriba. Una pieza de corazón. Si tan solo hubiera una forma de hacer que Link corriera un poco más rápido... ...lamentablemente no la hay. Nico. No spoilees el programa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, fallé. De nuevo, otro intento. Después de todo tenés que esperar a las 10 de la mañana para que abra la... ...alcaldía. Me parece que a esa hora era. Y ahí conseguimos una de las máscaras del programa del día de hoy. ¡Y vamos! ¡Eso! Tenemos ya la máscara. O sea, la pieza de corazón, mejor dicho. Ahora sí. Vamos a conseguirnos la máscara. Esta está por allá. Y también, por supuesto, vamos a conseguirnos... ...mejoras para Link. Qué bonita la música. Acá vamos a recuperar a la granada para que nos dé la máscara... ...que va a ser esencial después en las mazmorras del juego... ...para poder conseguirnos todas las hadas perdidas. Una de las side quests que... ...es muy esencial para conseguir las mejoras necesarias para que Link... ...tenga más magia o mejores ataques... ...o la espada más inútil del juego, pero que es muy bonita. Pero bueno, nos conseguimos primero... ...el ataque giratorio mejorado... ...y la máscara de la granada. Un pequeño dato curioso. En los datos del juego... ...encontraron, años después de que... ...seguir el juego, una... ...cutsim. Un video no usado... ...en el que la granada le enseña a Link a hacer el ataque giratorio. Simplemente no la podemos mostrar porque no queremos tener a Nintendo encima más de lo que ya está. Pero bueno, tenemos ya el ataque giratorio... ...y una de las máscaras que necesitábamos. Ahora vamos a conseguir la siguiente. La máscara de café. Esta está por acá. Vamos a ir a la alcaldía. Hasta ahora el episodio va a ser bastante... ...sencillo en el sentido de que no vamos a hacer ningún glitch increíble ni nada así. En realidad esos vienen después. Vamos por acá. Hablemos con... ...Madama Roma. Bla, 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 bla. Y dice que hoy eres el profesional que va... Ahí estamos. Tenemos ya la máscara de café. Para hacer preguntas acerca de café. ¿Eh? ¡Ah! ¡Molesto, molesto! Estoy ocupado. Acá bueno, en la mebotas va a empezar a hablar con... ¡Madama Roma! ¡Madama Roma! Y por supuesto les voy a empezar a contar acerca del carnaval. Una de las cosas que importan en este juego de lo más importante en la historia... ...es el carnaval de... ...de la luna. Que acaban de cancelarlo porque se está cayendo la luna. ¡Que no puede ser! Ahora, el rey Zora, que acá es pequeño. A diferencia de lo que hay en el time donde es gigante. Bueno, ahora es Toto, el manager de la banda Zora, los Indiegogos. Básicamente, iba a venir esta banda desde la Gran Bahía... ...donde vamos a ir más adelante en este episodio. Pero como cancelaron el... ...el show... ...el festival... ...lamentablemente Gorman, que es ese Luigi que está allá... ...ahora se quedó sin trabajo. Porque... ...con el festival cancelado... ¿Cómo va a ser su show de circo? ...por lo cual le va a causar una gran depresión... ...que más adelante vamos a poder curársela. En una de las escenas que más me gusta de este juego, en realidad. Que no la vamos a spoilear más de lo necesario. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos un par de rupias. Así que vamos. Acá hay un pequeño secreto de la ciudad reloj. Si vamos por acá, podemos conseguirnos un cofre secreto. ...el cual nos va a dar... ...veamos cuánto nos va a dar. ¡Es una rupia dorada! ¡Son 100 rupias! Las cuales lamentablemente no podemos ocupar en su totalidad... ...ya que... ...nuestro... ...nuestra bolsa solamente le caben... ...99. Pero bueno. Y conseguir más es un poco... ...complicado. Es con una mazmorra secundaria que no es tan larga... ...pero es bastante compleja en realidad. Una de las cosas que hicimos en el capítulo anterior... ...si es que no lo vieron... ...es mostrar el Bombchoo Hobbit. Que es básicamente esta habilidad que le permite a Link... ...saltar hacia atrás y conseguirse... ...Bombchoo... ...o sea, y hacer saltos infinitos. Lo cual es muy útil... ...para... ...Speedruns o para trucos como los que vamos a hacer en este episodio. Lamentablemente... ...nos habíamos quedado sin Bombchus... ...pero ya los recuperamos. Así que ahora... ...tenemos que esperar un buen rato... ...para conseguirnos algunas de las máscaras que queremos... ...así que... ...vamos a intentar... ...intentar... ...porque no estoy seguro si me vaya a funcionar... ...ya que hace mucho tiempo no lo hago. ¡Uh! Estamos en el campo de Terminal. Vamos a ver si es que podemos atravesar esa barrera que hay por allá. Hay que tener acá cuidado con los líquidos. ¡No hay vida, tío! ¡Ah! ¡No hay vida, tío! ¡Ay! ¡No hay vida! ¡No hay vida, tío! ¡Nom! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No hay vida! Aprovecho esta ocasión en la que vivo que se suscriban a nosotros para recordar que en la esquina de por allá podrán encontrar un código QR con la información del desafío de Levantemos Chile. Por supuesto con toda la situación que ocurrió con los incendios en la quinta región tenemos que ayudar en lo más posible para poder que las personas que han sufrido con esto puedan recuperarse y bueno, vayamos. Y bueno, pueden encontrar toda la información del desafío de Levantemos Chile en el QR que va a estar por allá, más o menos donde están las rupias, que bueno, están las rupias por allá en realidad. Así que sigamos intentando esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguirnos el Infinite Sword Glitch. No estoy seguro si alcanzo a llegar a lo que quiero desde acá, creo que no. Por allá es mejor. Por aquí, sí, por aquí sí voy a alcanzar. Tenemos que hacer el Infinite Sword Glitch para poder llegar hasta allá. No estoy seguro si se puede, la verdad es que nunca lo he intentado, pero nunca es tarde. ¡Vayamos! ¡Vayamos! Ahí, espada. ¡Lo conseguimos! ¡No lo conseguimos! ¡Vayamos! ¡Vayamos! De nuevo fallamos Bueno, hagamos un último intento Porque ya se está haciendo de noche Esto es Ahí, ahí, espada y No, la verdad es que No recuerdo cómo se hacía con la bomba Otro enemigo Vamos a tener que matarlo Ah, rayos Hagamos un último intento Pero casi nos sale el otro glitch En el que el link sale volando Ah, cierto era Creo que era así Ahora sí Último intento Ese no contó Vamos a terminar muriéndonos Haciendo esto Bueno, sí Nada que hacerle Vamos a tener que irnos de acá Para no morir Y bueno Y bueno, como ya se nos está haciendo de noche Vamos a intentar conseguir otra de las máscaras Que se consigue mucho más fácil Aquí está este mono A ver si encontramos un poquito de vida Para ¡Nada! Eso Vamos a buscar otra máscara Ahora que ya es de noche Ahora si no me equivoco Deberíamos ya poder conseguir Ahora que nos quedan 60 horas Podríamos conseguirnos Otra de las máscaras Que tienen solamente un propósito en realidad Varias máscaras en este juego Las máscaras Que son estos maravillosos objetos Que nos sirven para Cumplir distintas misiones O distintos objetivos del juego Una de estas es La siguiente La máscara del músico loco Aquí está Háblemos de esto Nos va a empezar a contar su historia Una historia bastante loca De cómo se volvió un trabajador de circo Pero que el perro le hacía bullying Básicamente Bueno, trabajaba en esta tropa de animales Todo iba bien Hasta que el perro Que era maravilloso Empezó a ser el líder Y nos da la máscara de Bremen Esta máscara preciosa Nos permite ¿Qué nos permite? Se preguntarán Quienes no hayan jugado este juego Básicamente Esto Conseguir la forma definitiva De jugar cualquier juego de Zelda Sin realmente jugarlo Básicamente Te permite marchar Para algunas cosas Muy puntuales Que se pueden hacer Pero Que nos van a servir Mucho más adelante Ahora Necesitamos Más objetos No, muchos objetos Por aquí Vamos a ver Otra de las cosas Que podemos hacer En un ratito Todavía no Pero si nos puede hacer Por acá Hay una persona No sospechosa Este es Sacón Lamentablemente No puedo hacer el chiste Que me gustaría hacer Con su nombre Porque Estamos en un horario Para niños Y muchos niños Están viendo este maravilloso programa Pero bueno Veamos si es que ya Viene siendo la hora De conseguir la siguiente máscara Me parece que Tiene que ser Un poco más tarde Sí Más adelante Por acá En ese espacio de allá Aquí Nos va a salir Un personaje Bastante peculiar Que nos ayudará A conseguir Esa máscara Pues rápido Ahí está el espacio De nuestro mayor Fruz por cielo En lo que hacemos la hora Vamos a volver a intentarlo Porque no me gusta rendirme Porque no me gusta rendirme Y creo haber recordado Ya cómo funciona A ver A ver Esto era Sacar la bomba Poner el escudo Después intentar hacer el truco Después saltar hacia atrás El timing es bastante Complicado en realidad Sacar la bomba Espada Ahora Espada Allá vamos Bien Era Espada Bomba Escudo Allá Allá vamos Zeta Bomba Escudo Espada. Rayos. Bomba y escudo. Rayos. Nos quedan poquitas bombas. Casi. Ya, vamos, vamos, vamos. No, mejor no, porque ya está siendo tarde. Tenemos que conseguir la máscara de sus prioridades. La máscara es prioridad. Bueno, esta es una cosa del juego. Varias veces tienes que estar atento al reloj. Ahora son las 11 de la noche y a las 12 ocurre lo que necesitamos que ocurra para conseguir una máscara bastante útil. Así que mejor no nos distraemos con tantas cosas y seguimos intentando más tarde cuando de nuevo el tiempo se esté acabando. O no se esté acabando, mejor dicho. Ahora. ¿Recuerdan el sujeto sospechoso de hace como dos minutos atrás? Bueno, ahora va a aparecer en... Si no, aquí es o a las 12 o a las 2 de la mañana. Pero no me iba a arriesgar. Bueno, vamos a tener que aguantarlo con este sonido divertido. Lo lamento mucho. Nos deberíamos haber conseguido después la pieza de corazón para recuperar la vida acá. Pero bueno, ya fue. No era a las 12, era a las 2. Ah, sí, ahora viene la señora. Atentos al desgraciado. Se está robando la bolsa de la vieja. Bien, ya lo tenemos. Hay una forma bastante divertida de deshacerse de este tipo. Si se fijan, tiene hitbox porque si lo golpeamos... Se ralentiza un poco Link. Ahí, bueno, es muy sutil el cambio, pero bueno, eso ocurre. Si tú lo atacas con Link Sora, el que intentamos conseguir fallidamente, o con el arco de flechas que más adelante vamos a conseguir, explota. Se revienta porque se estaba robando los sacos de bombas de la señora. Que ahora vamos a poder comprar con algunas rubias. Y bueno, tenemos la máscara de bomba. ¿Qué hace la máscara de bomba? Básicamente, como dice la señora, nos permite crear nuestro propio juego de... de fuegos artificiales. Pero la verdad es que esto es un poquito deshonesto. Lo que permite básicamente es... reventarnos. Tiene una cooldown de un par de segundos. Y cuando pasan esos segundos ya... bueno, reventamos y eso nos hace daño. Así que no hay que abusar mucho de esta máscara. Pero ahora podemos conseguir la siguiente máscara que está por acá. No quería hablar, pero bueno. ¿Recuerdan lo que dije antes? Bueno, ahora se va a hacer realidad. Ahí está lo que decía de la máscara de bomba. Tenía que hacer la demostración. Ya. Sigamos. Ahí está el caballero. Él nos va a dar nuestra próxima... nuestra próxima... máscara. Ya no es parte del mundo de los vivos. su tristeza a la luna. Traducción. Está decepcionado. Oh, luna. Ha muerto. Y bueno, empieza a hablar un par de cosas. Este es Camaro. El mejor bailarín del universo. Como podrán verlo por sus movimientos. Y quedó con las ganas de... mostrarle su... su baile a alguien. Pero no lo logró. Espera. Ahí está. La canción de curación. Con esta canción... ahora Camaro va a poder pasar a una mejor vida. que buenos movimientos. Lleva mi... baile a través del mundo. Enseña a mis seguidores. Te he enseñado. Así que ahora... haz que esto se vuelva una... popular danza. ¡Suscríbete al canal! Necesario completamente. Ahora debemos hacer lo que nos pidió nuestro amigo. Vamos por acá con nuestro amigo. Por acá podemos ver una de las mejores escenas del juego. Acá estas señoritas están intentando aprender un nuevo baile. Ha nacido un nuevo estilo de baile y no nos deja molestarlas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Por supuesto vamos a enseñarles. Esta escena en la versión de 3DS es terrible porque el niñito se pone a bailar por todo y tapa absolutamente toda la pantalla con su baile y no nos deja verlo. Queda el caballero viendo qué está pasando en este mundo. Gracias por enseñarnos esos pasos. Eres el maestro. Con esta ya tenemos 3 piezas de corazón. Vamos a conseguirnos ahora nuestra cuarta. ¡Eh! El maestro es tan genial. Por supuesto. El maestro es el mejor. Así que ahora vamos a conseguir nuestra cuarta pieza de corazón. Porque qué podemos hacer si tenemos más vida. Podemos seguir reventándonos e intentando conseguir la máscara de Sora. ¡Que no me voy a rendir! ¡No me voy a rendir! Por más que sea completamente inútil en este momento. Pero quiero conseguir la máscara de Sora antes que la máscara de Gorón. ¡Eso es lo único que quiero en este mundo! Pero bueno. También vamos a tener una... pequeña revelación. Para que podamos conseguirnos otra pieza de corazón. Así que intentémoslo. Ahí está. Viene la cinemática, señor productor, si podemos verla. Muchas gracias. ¿Qué es? Esta es la... Backstory de Skull Kid. El enemigo de este juego. ¡Oh! ¡Recuerdo esto! Ahora voy a empezar. Desde ahora en adelante voy a hacer las voces de los personajes. Así que... Lo siento. Kyle y yo dibujamos esto con Skull Kid la primera vez que lo conocimos. Nos dijo que se había peleado con sus amigos. Y que lo habían dejado solo. En un día lluvioso, enfermo. Dos pequeñas habas buscaban refugiarse de la lluvia. Y en su periplo, para poder conseguir refugio, encontraron a los que no esperaban haber visto. Con temor vieron a un joven Skull Kid, que temblaba de frío y de tristeza en su corazón. Por suerte rápidamente lograron hacer ese ánimo y empezar a vivir nuevas aventuras. Como. Me encanta estas cinemáticas. Jajajajajaja. No estaban tiernos antes. Lleguense en sus dibujitos. Ahí están Talla y Tael Tatl y Tael Se llaman en inglés Estoy segura de que A ver Estoy segura de que Como siempre estaba haciendo trucos Nadie quería jugar con él Pero fue justo por eso Muchos piensan que ahí Skull Kid lo que hizo Consiguió el poder Y antes de eso había asesinado Al vendedor de máscara Y la teoría dice que La razón por la que el vendedor de máscara Se teletransporta Se teletransporta siempre En todas las escenas en las que está Es porque en realidad es una spirit Y otra cosa que puede Confirmar un poco esta teoría O uno de los argumentos que dicen Para poder defenderla Es que No quería hacer eso Es que Cuando Estás en la Torre del reloj No No pasa el tiempo Diciendo que el Vendedor de máscaras Tiene como alguna especie de De poder sobrenatural Sobre el tiempo Matamos al hombre lobo El furro Pero hay otro Se va uno y aparece otro Se multiplican Por qué Tengo que esperar tanto Para pegarle Me cargan estos enemigos Por eso mismo Pero déjalo Haz algo Lobo Oh Qué lata Bueno Por aquí Vamos a encontrar Nuestra próxima pieza de corazón Es algo complicado Por eso mismo Por los Los keys La forma que se llaman Los Murciélagos En el mundo de Zelda Ahí está Ahí está La pieza de corazón Que queremos Pongámonos a Linkdeku Un momento Uno menos Y dos menos Ahora sí Podemos Ah no Nos queda uno Nos queda uno Rayos Y se están acercando Las jaleas Los chuchu Se vuelve Ahora sí Queda otro más Se multiplican Son infinitos Y estos vuelven a aparecer A ver Ahí está Queda Este hombre Normalmente Está distraído Por así Que sí Vamos a alcanzar Eso Bien Ahora Cuántas máscaras Ya hemos conseguido En este Corto espacio Uno Dos Tres Cuatro Cinco La idea Era conseguirse Siete Así que Vamos bastante Bien encaminados Podemos volver A intentar Lo que queríamos Hacer antes Con La máscara De Zora Pero bueno No estoy seguro Si lo vamos a lograr Tenemos tiempo Hasta el tercer día Pero por supuesto No los voy a hacer Estar esperando Como Veinte minutos Hasta que Hasta que pase eso Así que A ver ¿Cuántas bombas tenemos? Tenemos diez bombas Es decir Tenemos diez intentos Después de eso Ya me voy a poner A hacer otras cosas Pero Si fallo El siguiente episodio Voy a venir preparado Voy a haber practicado Ese truco Para poder hacerlo Más fácilmente Y lo primero Que vamos a hacer Va a ser conseguir La máscara de Zora No 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 quería hacer eso De hecho Los voy a sacar Ahí Ahí Vida Entonces Entonces La idea es Hacer el Infinite Sword Blitz En este borde Utilizando una bomba Para interactuar Y después de eso Empecé a hacer El Bombu Hover Para saltarnos Esta Esta Pared Que está acá No es fácil Y no tengo La práctica Suficiente Para hacerlo No conocí Eso ni No siento Bueno Vamos a intentar Es Bomba Escudo Espada Casi Lo que fallo Es En hacer No quería hacer eso Esto Y hacer Esto Para sacar La espada Automáticamente Entonces Bomba Quedan Quedan 6 intentos Pero Es Eso Es Esto es lo que queremos hacer Atrás Salto Vamos a poner los bombachos Acá Acá Entonces Bomba Escudo Z Bomba Escudo Atrás Jada Casi Bomba Escudo Z Bomba Escudo Espada Rayos En ese escudo Casi Z Bomba Bomba Oh Ya Último intento Tengo Tengo la fe De que ahora si va a funcionar Ah Controles de Nintendo 64 Más El que es el hecho De que soy entero Manco Debería haber practicado Entonces De venir al programa Fallamos En el último momento Bueno Vamos a ir directamente Entonces A conseguir La última Máscara Del primer bloque Y vamos a seguir Con la vida Como si Esto nunca Hubiera pasado No van a ser Siete Pero no van a ser Seis Más Nos conseguimos Más bombas Pero no No nos voy a hacer Pasar por Esto nuevamente Por más que quisiera Podría estar Horas ahí La verdad Pero no No corresponde No corresponde Vamos a Adelantar un poquito El tiempo Igual como lo hicimos En el episodio anterior Yo quería bailar Es por Apertar tanto La rápidamente Vamos a bailar Vamos a bailar Queremos Queremos hacer esto Dos veces Para llegar Al tercer día Ah Me cae de nuevo Me cae cuando sale Primera Debería parar Un segundo Pero bueno Ahora Ahora sí Vamos a bailar Ahora que lo pienso Ya tengo lo Karina No necesitaba bailar Podría adelantar El tiempo con eso Bueno Ya Lo he hecho Hecho Está No No quiero bailar No Por aquí ahora Ya empezó a cambiar La música Esto es un tremendo detalle De este juego A medida que van pasando Los días La música De la ciudad de reloj Se va Apresurando Y al final Por supuesto Deja de salir La música Acá está nuestro amigo Guardia Observando la luna Ya está encima Prácticamente Delce Así que vamos A conseguirnos La última Máscara De este episodio Por lo menos La última Que nos conseguimos Y luego Vamos a Por un ratito Bueno Seguir La historia Del juego De forma normal Ya que Fallamos Creo que hubiera sido Mucho más interesante Que no Por aquí Antes acá Había una Piedra gigante Después Este ya no está Si vemos esto Tenemos ya La siguiente Estatua Que nos puede servir Bastante Después Para tener Descostal La piedra gigante Que estaba acá Este caballero Estuvo Todos estos días Desapareciéndola Rompiéndola Para que nosotros Pudiéramos pasar El rancho Romano Este espacio Es bastante abierto Es genial Es como Lo más parecido Al campo de Hyrule Que De Logarin of Time Con todo el espacio Gigante Y vacío Como verán No hay vaquitas Se las llevaron Se las llevaron Ellos Ahora Vamos a poder ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mira 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 ¿No es tu caballo? Está feliz Pibaling Veamos Veamos si la niña Nos va a dar Nuestro caballo ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién eres? Bueno Lamentablemente Todavía no nos puede dar Nuestro caballo Ya que algo le pasó Está como rara Más adelante Vamos a ver Por acá Una de mis partes Favoritas De este juego Como sabrán Todos los personajes O la mayoría De los personajes De Logarin of Time En el mayor Tienen una historia Secundaria Incluso Los más menores Así que Ahora vamos a ver Uno de ellos Este joven Que en el Logarin of Time No hacía más Que estar sentado Y después desaparecer En la side quest De la espada de Vigorón ¿Qué nos dice? Bueno Para empezar Ahora Spanky Está hablando acerca de De Bueno Como la luna va a caer Lamentablemente No va a poder ver A sus polluelos crecer Es lo único De lo que sufre Por suerte Nosotros somos Unos maestros De la orquesta Del universo Esto es maravilloso Esto es maravilloso Todos estos puntitos Amarillos Que están ahí Son pollos Y podemos marchar Para Irlos juntando Y haciendo una línea De pollos Lo cual por supuesto Me hace muy feliz ¿Qué tan lindo chiquito? Si pudieran verlo Nico está teniendo El momento Más feliz De su vida Nuestro querido Productor Está bailando Pero con todo Yo creo que Es uno de los pollos Y cerrando Con brucio de oro Ahora es El 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 baterista No recuerdo No recuerdo cuántos pollos Era Llevo Cuatro Por ahí veo Dos Ahí están los Vamos por Seis pollos Hay Tres Son todos juntos Y al parecer El último Está por ahí Atrás Escondido Creo que es el último No Nos faltan todavía ¿Dónde están? Creo que hay uno Creo Estoy seguro Y ya se lo está haciendo tarde ¿Dónde está el último pollo? Niños en casa ¿Ustedes vieron El último pollo? ¿Dónde? Ahí está Lo encontré Me lo salté ¿O no era? Ah, no creo que no era Nunca antes había Ahí está Ahí está Ven acá, desgraciado Y ahora se están haciendo Gallinas Son los cucos Supongo que ya saben Lo que vamos a hacer después Eh Sí, ya saben Si juntan Diez pollos Van a conseguir Diez gallinas No lo entiendo Pero verlos así Grandes Ya no tengo Ningún arrepentimiento Esto Me nos da La mejor Máscara del juego La máscara de conejo La única que está En Smash Sin contar la piedra de edad Que es uno de los De los De los skins de Link Que hace esto Nos permite correr Mucho más rápido ¿Y por qué queremos Correr más rápido? Ahora van a ver Por qué queremos Correr más rápido Porque el abuso animal Está mal Ven acá Ven acá Ayúden en... Esto... Podemos evitarlo a todos Nuevo deporte ¡Ah! ¡No! Fallé ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! Estuvimos a punto De morir Pero bueno Cacha la luna Cacha la cuestión Gigante acá Ocupa toda la pantalla Se había olvidado Bueno Lamentablemente ya Eh... Viene siendo como Terminando ya este ciclo Así que... Eh... Bueno ¿Qué dicen ustedes? ¿Volvemos a intentar La máscara? Yo digo que no Yo digo que lo que Debemos hacer ahora Es irnos a una Pequeña pausa Y Más adelante Continuar Así que Terminando ya este día Vamos a descansar Un segundo Y nos vemos En unos minutos más Ven y disfruta De todos los juegos De cartas coleccionables En House of Cards Ubicados en Virginia o Paso 26 A Pasos del Metro República Pokémon Yu-Gi-Oh Y torneos Todas las semanas Además puedes comprar online A través de su página web www.hoc.cl Productos como Pokémon Yu-Gi-Oh Protectores para tus cartas Carpetas Y mucho más En House of Cards Oye Apresúrate Y escanea El código de Energy Únete a todo el contenido original Que tu pasatiempo favorito Tiene para ti Shows originales Sin maquillaje Con el espíritu fan Que necesitas Escanea ahora Y se parte De la comunidad Energeek Somos Tu energía Fan Y si te cargas Escanear cosas Búscanos en Youtube Como Energeek TV Todo lo que buscas En un solo lugar Figuras Comics Mangas Cartas Y mucho más En Arkham Comics Y Manga Ubicados en la avenida Providencia 2216 En los locales 50 y 51A Visítanos de lunes a viernes Desde las 11 hasta las 19.30 horas Y sábado hasta las 17.30 horas Te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar Arkham Comics y Manga Ahora también puedes sintonizarnos en Roku Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku Y agrega a nuestro canal a tu lista Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor Energeek Radio siempre está encendida para ti El verdadero fanático de la energía geek Y estamos de vuelta acá Terminando ya el último bloque de este episodio En esta pequeña intromisión que hice Por supuesto Estudié un poco Estaba fallando todo el tiempo el truco de la bomba Así se va a llamar el capítulo El truco de la bomba Porque es lo único que he hecho en todo este rato Y si ahora fallo de nuevo Entonces se acaba el gameplay No, no tan así Pero Quiero intentar conseguir ese truco realmente Así que Vamos de vuelta al juego Espero verle que dejo la pausa Si se le dejé la pausa Así que Ahora Vamos a ir corriendo a la ciudad de reloj Para ahorrar nuestras bombitas Nuestra A ahorrar lo que hemos conseguido Por cierto Ahora que tenemos la Máscara de conejo Es mucho más sencillo Es mucho más rápido también Vamos por acá Corriendo, corriendo, corriendo Vamos a ahorrar un poquito Creo que puedo seguir por aquí Si ¿Cuántas bombas tenemos? Tenemos 5 bombas Al sur de la ciudad de reloj Guardamos esto El banco El banco es lo más importante En este juego siempre Es la única cosa Básicamente Que puedes dejar Entre una Un ciclo y el otro Así que vamos 4 2 acá Y bueno Las máscaras también se quedan Pero claro De los objetos que Digamos Son numerados Ponte tú Las bombas Las flechas Ese tipo de cosas Las rubias Son lo que podemos Guardar con mayor libertad Utilizando el banco Así que bueno Entonces vemos Hay un par de las de bombas Ahí sí salió Lo que yo quería hacer Todo el capítulo pasado Básicamente Si tú Giras el stick Rápido Tengo la máscara puesta Giras el stick Hace automáticamente El ataque giratorio Sin gastar la magia Un Pequeño truquito Que puede servir bastante Vamos por allá Para hacer el ISG El Infinite Forte Glitch Esta vez sí Me va a salir Buu chavo Esta vez sí Me va a salir Tengo fe Esto lo dejo acá Hagamos el intento nuevamente Básicamente En lo que estaba fallando Antes Y que ahora estudié Es que No es necesario Hacer todo en el espacio En que la bomba explota Basta con Dejar la bomba Luego Atrás Agacharse Ahí no salió Es Ahí Dejas la bomba Luego Y ahora Se sentamos hacia atrás Y se tira como La espada No funciona Veamos Otro intento nuevamente Es A ver Ahí Escudo Espera Que pase la 12 Noche Noche del último día Quedan 12 horas Todo así Este mono nos va a molestar Ah ¿Qué? ¿Qué fue eso? Las púas me hacen daño Es que risa Vale Este mono Que nos dé corazones Eso Nos dé corazones Uno por lo menos Me vas 12 Por allá Por ahí 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 sí Salió Tenemos el ISG Finalmente Ahora Ahora No quiero echar a perder Esto Así que Como se hacía El El bomb chujo A ver Ah ¿Será? Concentración Alcanzamos Vamos Vamos Ahora No recuerdo Si se podía Conseguir la máscara De De Sora Aunque Todavía no tengan La de Gorón Pero lo que importa Es que llegamos A la gran bahía Esperemos que si se pueda Porque si no Todo esto Va a haber sido Para nada Pero por lo menos Se logró Se logró Oh Que risa Todo este tiempo Haciéndolo mal Y después salió Súper rápido Oh Mal Ya A ver Vamos Es que está Linsora Creo que no está No 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 está No Bueno Un pequeño Un pequeño intento Así Hay algo que nos está diciendo El Nico Que tiene absolutamente Toda la razón Que tenemos que guardar La ubicación Para poder Teletransportarnos Mucho más sencillamente Así que vamos a hacer Exactamente eso A ver A ver A ver Miren quien está ahí Miren quien está ahí Si está Si está Vamos Nos queda poquito tiempo Saquemos la estatua Saquemos la estatua Ah Oh Esta es una de las cosas Que más me gustan De este juego Básicamente Tienes que hacer Toda la rápida Perdimos tanto rato Antes que ahora Ahora Ah ¿Por qué está haciendo Eso Link? Bueno Controlar es de Nintendo 64 Vamos Ay que nervios Rápido Rápido Está avanzando Si si está avanzando Lento 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 Rápido 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 Ya si Lo logramos Ahora simplemente La cutscene La canción Y la conseguimos No 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 Rápido Que nervios Por qué son tan lentas Las animaciones Ah Rápido 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 Soy Mikau De los Zora Guitarrista De la banda Zora Creo que esto es Mi mensaje final ¿Qué harás? ¿Lo escucharás? ¡No! Uno Dos Tres Oh Baby Baby Escúchame El carnaval Comenzará pronto Somos los que están Esperando ver Pero esa chica Nuestra vocalista Ha tenido unos Extraños huevos Y ha perdido Su voz Oh No podemos Escuchar Lo que dice Oh En la gran bahía Algo está Ocurriendo ¿Qué es? Baby Baby Escúchame Te lo ruego No quiero rogar Las piratas Gerudo Han robado Los huevos Oh ¿Qué dice? Puede detener A las piratas Gerudo Y después Y me golpearon Y ahora estoy aquí Baby Si muero así Incluso si muero Yo seré en paz Eso es seguro Oh Alguien Escúchame Rescute Rescaten Esos huevos Oh Alguien Por favor Sane mi alma Eso es todo Y se mueve Ya Tenemos un par de minutos Todavía Así que Vamos Canción Ahí sí Canción de curación Para sanar Para sanar el alma De mi caos Esta escena es preciosa Todas las escenas de la sanación en realidad son preciosas Cuando ocupas la canción de curación para recuperar a las almas perdidas de nuestros héroes Son una pasada Una volada gigante Y viene Lulu La composición, los tomas, los colores Vamos Vamos a ver si nada más Todo gráfico Su guitarra Esca Con eso ya tenemos la máscara solta Y así fue como conseguimos la máscara del legendario guitarrista La tercera máscara de transformación que se consigue en el juego Pero que nosotros la conseguimos como el segundo Dice que tenemos que poner su Inscribir su canción de despedida en su tumba Para su chica cantante Y se va Haciendo música Al igual como nos iremos nosotros de Este episodio En el siguiente capítulo Vamos a ver Cómo funciona la máscara Zora Además de continuar un poquito más la historia Vamos a dirigirnos al primer templo del juego ¿Qué dijimos al principio? Que nos íbamos a conseguir entre 6 y 7 máscaras ¿Y cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Así que vamos a hacer la canción del tiempo Para poder guardar la partida y volver al pasado Temazo Vamos a guardar y volver al amanecer del primer día Perdemos nuestras bombas, nuestras rupias Ya que estábamos tan apurados que no pudimos guardarlas Pero bueno Con eso entonces vamos cerrando el episodio Estamos de vuelta al primer día Un episodio, un ciclo Quizás eso sea una constante en nuestro programa Así que con esta máscara de Zora Y sin la máscara de Gorón Terminamos el episodio del día de hoy Y nos estaremos viendo la próxima semana En el nuevo episodio de El Baúl del Orlo ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Nos hemos conseguido 7 máscaras Entre las que está la máscara de Gorón Ahora podemos tocar la guitarra libremente Y nadar como queramos A partir del siguiente episodio Aguante el Mayor Asmasco Original Por sus mecánicas de nado fantásticas Así que nos estaremos viendo muy pronto Les mando un gran saludo Y recuerden recordarme Que no venga con una camisa Del mismo color del control En el próximo programa Porque no me gusta como se ve Así que eso Chaito